Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 13 de enero, la Iglesia Católica celebra a San Hilario de Poitiers, siendo un laico. Fue elegido obispo de Poitiers hacia el 350. Se convirtió del paganismo después de leer las sagradas escrituras, de las que fue un agudo intérprete, por defender en forma decidida contra los arrianos la divinidad de Jesús, proclamada por el concilio de Nicea. Fue deportado al oriente durante cuatro años. Cuando volvió a Poitiers, favoreció mucho la restauración de la vida monástica. Murió el 13 de enero del 367. El disco de Naosa Antioqu and Paul de Poitiers